Uno de los grandes temas de la semana pasada fue la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica en el Senado. La Comisión Federal de Electricidad genera energía y su competencia son las empresas privadas. Según la ley de hoy, el gobierno tiene que comprar energía a quien la tenga más barata y a quien la produzca con menos contaminantes. Y esto pone en clara desventaja a la Comisión Federal de Electricidad, por lo que los diputados y senadores de Morena acaban de votar por esta Ley de la Industria Eléctrica y hacer que sí o sí se le compre primero a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué motivos tuvo el equipo del presidente López Obrador para cambiar la Ley de la Industria Eléctrica urgentemente? Su primera preocupación es Pemex. Al gobierno ya no le alcanza el dinero de los impuestos para salvar una petrolera que está totalmente en la quiebra y menos para salvar las cuentas de CFE. La Comisión Federal de Electricidad, empresa dirigida actualmente por Manuel Bartlett, según datos de Blumer, reportó que en el 2020 la Comisión Federal de Electricidad tuvo pérdidas de casi 80 mil millones de pesos. La CFE no había entregado números rojos desde el 2015. Hoy, para el presidente, resulta más útil devolver a la CFE un monopolio y que nuestro país sufra un total retroceso. Para el presidente no le importa cómo sea producida la electricidad y si tenemos que regresar al uso del carbón contaminante y que la tarifa de luz para los ciudadanos sea muy elevada. Lo que más le importa es cobrar más de lo que se pueda. Soy Pini Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartirla y a seguir las redes de Gluck MX.